El porcentaje de la población adulta y mayor de carácter geriátrico va a ser mayor que a lo largo de toda la historia. Como en Europa, que fue una conducta que es habitual allá. Exacto. Entonces no estamos preparados para eso. La sociedad misma no toma conciencia que hay una reserva moral que debe cuidar. Y por otro lado, las instituciones públicas también no se adaptan a este momento tan especial que comienza a vivir el país. Ya lo vemos en todos lados. Felizmente hay programas incipientes, pero que han tenido bastante éxito, relacionados con turismo. Y se ven a los mayores... Pero ahí van gerontes autovalentes. Pero claro, el drama es del abuelo que no está en buenas condiciones. Y en ese sentido yo no puedo dejar de hablar de la soga en la casa de la Orcao. Porque de tanto en tanto, ustedes los periodistas descubren un asilo de ancianos informal, echan a los viejitos a la calle y meten presa a la dueña del asilo anciano. Eso hacen. O descubrimos a una vieja sinvergüenza que tiene unos abuelitos. Y la pobre vieja hace malabarismo con las 60 lucas de pensión asistencial que tienen los ancianos. Y cuidar a un anciano vale 60 lucas diarias. Es muy difícil. 60 lucas. Estoy, no sé, comprando pañales en patronato, ¿me entiendes? Es verdad. Y dándole medicamentos genéricos. Y toda esta ridícula es, perdón, la ridícula es coma sano para que viva largo. Yo le digo a las viejas señoras, rájese comiendo azúcar y mándese una buena diabetes para que se muera de coma diabético. Porque en Chile es pésimo ser viejo. ¿En serio? Es mejor irse antes de eso. Pero claro. Y hay dulcecita para que gocen los gusanos en el cementerio. Así es. Es verdad. ¿Está de acuerdo usted con eso? En gran parte. ¿Y por qué? Porque enfrentamos, como muy bien lo decía mi compañero del tribunal, una inversión de la pirámide. ¿Y por qué lo digo? Porque es como se estructura un sistema tradicional en cualquier parte del mundo. Que con los aportes de los más jóvenes, entonces los más viejos van subsistiendo. Como había más gente joven y más gente vieja, entonces no había problema. Pero al aumentar la pirámide, la base de gente más anciana y cada vez menos jóvenes, entonces el Estado se comienza a estrangular y no hay cómo sostener posteriormente esa gran masa de gente que va a requerir asistencia, porque es natural, como consecuencia del paso biológico de los años. O sea, debiera haber una reestructuración del organismo. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es que el Estado ya no debe quedarse como espectador mirando alegremente y después mandar una coronita y una ministra diciendo cuánto lo sentimos en una gran actriz. Y después bajamos la cortina y a otra cosa mariposa. Y se toma la foto y a ver cuándo viene la próxima elección. No, señor. El Estado, el Estado, esta nación jurídicamente organizada, lo que tiene que hacer es diseñar ahora, no mañana, porque el problema lo tenemos ahora. Esto es un ejemplo. Una política, una política que desarrolla definitivamente un programa de asistencia a nuestros ancianos, que no dependan de la calidad de terceros para subsistir dignamente hasta el final. Y ese me ha llamado a la clase política a diseñar una política de Estado para hacer de nuestros ancianos, en sus últimos años, una vida decente. Gracias. Gracias.